Muy buenos días compañeros y compañeras de afición. Aquí estoy, espero que me veáis. Vamos a hacer hoy un vídeo sobre una pregunta que me hizo un compañero el otro día y creo que fue en TikTok. Los vídeos van a ser aleatorios sobre preguntas que hagáis en los comentarios, tanto en TikTok como en Instagram como en Facebook, para que lo sepáis. Y vamos a hacer, me he dejado aquí este, ¿vale? Un vídeo sobre bosques que me preguntó sobre las proporciones y demás. Y vamos a hacer un vídeo sobre este bosque que íbamos a empezar en el canal el año pasado, al final no pude por falta de tiempo, lo iba a empezar esta primavera, no pude. Y lo empecé hace un mes, ¿vale? Con estos plantones que tenemos, recordemos que son liquidámbar, estiraciflua, ¿vale? Lo estiraciflua es por las, bueno, por el corchito que le sale en las ramas y tal, que es muy bonito. Y luego se pone rojo como los arces. Entonces vamos a hacer un bosque tipo arce, pero con un árbol súper y mega resistente de crecimiento muy rápido, ¿vale? Que reduce bastante bien la hoja. Como podéis ver, pues aquí está genial. Hay nueve ejemplares y mirad cómo está. Son estos pequeños, lo he trabajado hace un mes, ¿vale? Hace un mes quiere decir que estaban súper activos. Y los podré, los trasplanteé, como veis, pues geniales. O sea, están perfectos. ¿Por qué he puesto este piazo macetón para estos plantones? Pues muy sencillo. Vamos a empezar con unos pequeños tips. Recordemos que los del podcast, pues tenéis dos vídeos si queréis ver los vídeos y si no, pues podéis escucharlos cuando queráis, que vais a aprender un montón. Los que no veáis el podcast y estéis viendo los vídeos, pues genial. Fijaros que tenemos nueve ejemplares aquí y distribuidos entre dos partes. Ahora explicaremos el porqué y demás. Los bosques, paisajes con árboles, son, diría que en internet, no sé en general las exposiciones, pero en internet son los más aclamados y lo que más suele gustar. Es lo que menos se vende por varios motivos. ¿Por qué es lo que menos se suele vender? ¿Por qué es lo que menos vendemos los profesionales? No es lo que menos hacemos. Yo hago bastantes, pequeñitos, pero sí es lo que menos vendemos. ¿Por qué? Porque enviar esto es, hablando mal y claro, una auténtica, no quiero decir palabrotas, ¿vale? Pero es un coñacillo, ¿vale? Enviarlo, empaquetarlo y demás. Y también por el tiempo que se le tiene que dedicar, ¿vale? Es bastante más complejo que hacer un solo árbol. Normalmente se hacen por separado y luego se montan. Yo quiero hacerlos aquí todos juntos a la vez. Ya explicaré, bueno, ahora vamos a explicar el porqué y con qué especies hacerlo y con cuáles no. Así, ¿vale? Aunque en general con todas es mejor hacerlo así, pero bueno, tardamos un poquito más. Y también por el tema de que, bueno, en este caso pues son nueve árboles. Hay que multiplicar por nueve el precio de un solo bonsai. Y eso normalmente al público pues no le hace mucha gracia. Dicen, oye, que es un bonsai de siete años. Este, por ejemplo, sería de tres. ¿Cómo va a valer tanto? ¿Vale? Son nueve árboles seleccionados perfectamente para este bosque que vais a ver la selección ahora. Los que estéis viendo el vídeo, estéis viendo ya detalles. Estáis entrando en pequeños detalles donde vais a aprender un montón ahora el porqué. Aquí todo tiene un porqué. Cada árbol tiene un porqué. ¿Vale? Vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué nueve? Bueno, en la escuela japonesa suele decir que los bosques tienen que ser árboles de números impares. Esto es por dos motivos muy claros y obvios. El principal es por el tema de la vista. Es más llamativo. Nos va a entrar más por los ojos. Algo impar es un poco más obvio. Algo más normal, digamos. Y nos va a llamar menos, aunque no contemos los árboles, nos va a llamar menos la atención. Y buscamos llamar la atención. También es un poco por temas de... ¿Cómo decirlo? Estoy quitando hierbas. Estoy aprovechando para quitar hierbas mientras tanto. Es un poco en plan superstición. Pero necesariamente, pues fijaros, un bosque de cuatro no se va a ver bonito. Pero un bosque de tres, que sí, hay bosques de tres. Tres arbolitos se puede considerar bosque. Un bonito Joshua Web, pues... Esos bosques sí se van a ver vistosos. El de cuatro, no. Y vosotros mismos lo vais a notar. Sin embargo, cinco, seis... A lo mejor ya sí se puede empezar a ver vistoso, aunque no lo creáis. ¿Vale? Cuatro y dos. ¿Es correcto? Según la escuela japonesa, no. Yo personalmente, un bosque de diez y un bosque de once... Yo no voy a ir a una exposición a contar los árboles para decirte... Oye, ese número de árboles no es correcto. Pero vamos a entrar también un poco en detalle en por qué se nota más cuando es par o impar. Aquí tenemos un bosque impar. Un bosque técnicamente correcto en todos los aspectos. Estamos empezando a crearlo. ¿Vale? Ahora empezamos a hablar de ramificaciones y demás. Este vídeo va a ser un poco denso y este podcast... Porque voy a dar bastante información que os va a gustar mucho y espero que os guste. ¿Vale? Si os gusta, por supuesto, suscribiros al canal. Dale like, dale me gusta, compartir en foros o con vuestros grupos y amigos, en vuestras asociaciones y ayudar a crear un poco más de contenido. Comentarme sobre todo, lo demás es un poco secundario, pero comentarme dudas como estas o si os gusta o no este contenido y demás. ¿Vale? Recordemos que tenemos también el solteo a finales de mes, el día uno. Y además está brotando ahora. Fijaos qué caña. Voy a quitar esas yemitas porque no las quiero. Ya me he desliado, siempre me pasa igual. ¿Por qué es correcto este bosque? Pues fijaros, tenemos... Es un número impar. Es de nueve. Yo recuerdo que era de nueve, pero es impar seguro porque lo quiero hacer para la escuela, por lo cual quiero que sea técnicamente correcto en todos los aspectos. Entonces, el primer detalle que vamos a hablar, pues es el número impar. Es de nueve y tenemos dos subbosques. A mí no es necesario hacerlo, ¿vale? El más famoso que es el de Yonnaka tiene creo que once, empezó por siete. Unos juníperos, simboliza los nietos que tiene y demás. Y bueno, ya sabemos toda la historia de ese bosque. Es un bosque muy famoso, muy bonito, que por supuesto no está ahora mismo en posición de su dueño. Y a mí personalmente me gustaba más cuando tenía siete ejemplares que ahora que tiene nueve. Digo que tiene once, pero bueno. Ese bosque es todo junto, ¿vale? O sea, podemos dividirlo en subbosques o todo junto. Si hacemos subbosques como yo he hecho aquí a lo largo, ¿vale? Estamos haciendo un bosque largo. El otro, por ejemplo, es redondo. Me encantan esos bosques también, ¿vale? Sobre todo de pinos y de coníferas. Este bosque, que es un poquito más tropical, pues son dos grupos. Como es un número impar, tenemos que tener sí o sí un grupo par y un grupo impar. En mi caso, pues dividido seis y tres, ¿vale? Como podéis ver, ningún árbol en el frente se cruza con otro. Todos los troncos son separados. Se tienen que ver todos los árboles, ¿vale? Pero es que si vamos girando, no se nos puede cruzar ningún árbol en ningún frente, ¿vale? Tenemos que tener huecos en todos los frentes para poder visualizar el bosque en su totalidad. Esto es algo, es una norma tan estricta, por eso yo a veces me gusta saltármela y os he dicho que si son números de bosques grandes, podéis hacerlo si queréis número par. No vais a ir a exponer. Si vais a ir a competir y a exponer, sí tenéis que hacerlo impar y jugar un poco con la posición de los árboles. Pero, perdón, el tema de que sea tan estricta esa norma va a hacer que nuestros bosques sean todos muy similares porque tenemos muy poco espacio dentro de, por ejemplo, en este tipo de bosque con dos subbosques. Entonces, hay algunos que lo dividen entre dos y aquí meten un arrollito con piedras y tal. Mientras todo sea natural, todo es correcto dentro de un bosque japonés. Si no, luego hablamos de Penji o de Hom Non Bon o depende de la escuela en la que estemos hablando. El Hom Non Bon sería vietnamita, el penji sería chino y en cada escuela pues tiene su tipo de paisaje, ¿vale? El vietnamita, por ejemplo, permite incluso un coche oxidado, bicicletas y demás. Oye, ¿queda bonito? Sí, a mí me encantan, pero no sería totalmente natural ni japonés. El penji, el penji chino pues suele tirar más por montañas, aunque los primeros bosques japoneses de Kimura y demás también son montañas. Pero en el penji chino se permiten ciertas licencias, ciertas creaciones humanas, de creación humana en ese paisaje, como pueden ser puentes o el típico hombre pescando y demás. En Japón, no. Japón es todo natural. Los miembros del bosque son los árboles, se permiten plantas de acento. Hay algunos tipos de bosques en los que se permiten multiespecies, ¿vale? Aunque esto se ve muy poco, pero multiespecies en qué sentido. Por ejemplo, este bosque, cuando sea grande, muy, muy grande, podríamos tener una mini azalea pequeñita creando el sotobosque, como llamaríamos. O una hiedra pequeñita en una esquinita, o cualquier planta muy pequeñita, de acorde al tamaño de los árboles, que cree esa sensación de bosque. Nunca, entonces, una vez tenemos seleccionados nuestros árboles para que se vean, vamos a entrar en detalles. Si hablo demasiado, decídmelo, ¿vale? A no, que no estamos en directo, entonces os aguantáis y me escucháis todo el vídeo mientras os suscribís y le dais like al vídeo. Y por favor, comentad, comentad, que me hace mucha falta que comentéis para poder sacar este vídeo, este tipo de vídeos, que me anima a hacer esos comentarios, ¿vale? Ese tipo de comentarios me anima muchísimo a haceros este tipo de contenido para daros estas clases y enseñaros un poquito. Espero que esté funcionando el micrófono, que hoy lo tengo puesto. Y además acaban de callar los de las obras, menos mal, justo empiezan a hacer vídeos y empiezan a hacer obras en la casa de al lado. Tengo que grabar los vídeos a partir de las seis y media de la tarde, las siete. Bueno, el segundo detalle, aparte, el que quiera que haga un resumen de todo, paso por paso y grabé solo los trocitos, ¿vale? Esto es como las películas, esta es la versión extendida. Cuando terminemos, si queréis, hagamos la versión live sin la versión extendida. Siempre la versión extendida es mucho mejor. Bueno, el segundo paso de por qué hemos dejado esos árboles que se vean desde todos los frentes es obvio, ¿vale? Es obvio, pero hay que explicarlo. Tenemos que diferenciar el bosque en 3D, en todas las dimensiones. Es como un árbol, como un bonsai. El bosque se va a trabajar como un solo árbol, ¿vale? De tal forma que este sacará la primera rama, este va a sacar una tracera para acá, este va a cubrir este volumen. Cada árbol va a ser su posición hasta que el del centro, pues, nos haga el ápice, ¿vale? Cada uno hará su posición, pero tenemos que diferenciarlos en su totalidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues con esa separación que se vean. Pero, y esto es muy importante en un bosque, creo que es quizá lo más importante para mí y para la mayoría en exposición, sobre todo, es la profundidad. Ese bosque tiene que crear profundidad. Ese bosque visto desde el frente tiene que darte la sensación de que te estás adentrando en un bosque, ¿vale? De que tú has llegado a un bosque, os pondría alguna foto ahora, pero no puedo hacer edición porque tengo el ordenador roto, estamos grabando el teléfono y además los del podcast, pues, no lo podríais ver. Pero para que os hagáis una idea, cerrad los ojos, visualizad que estáis llegando a un bosque de pinos, donde todos son árboles, ¿vale? Entonces, tengo una zona aquí en la sierra perfecta, preciosa, que está plantada, no es natural, pero que se ve perfectamente lo que os quiero decir, ¿vale? A ver si os hago un día un vídeo por allí para que lo veáis, a lo que me refiero. Ese bosque, tú llegas como a las típicas películas estas de, pues, cualquiera. Por ejemplo, Brave Hair, cuando van al bosque y tal, se ve esa profundidad que ayuda un poco con la niebla. Nosotros la niebla no la vamos a crear. Pero esa profundidad, ¿cómo la ganamos? Pues, con esa diferenciación de bosques. Y ahora entra en juego un papel muy importante, que es el principal fallo de los nuevos. Que ponemos los árboles pequeños delante y los grandes detrás. Solemos hacerlo mucho, para que se vean los pequeños enteros y luego los grandes. No, eso es erróneo. ¿Por qué? Delante vamos a poner siempre los más gruesos. Va a tapar al de atrás. ¿Cómo vamos a poner el más grueso delante? No va a tapar al de atrás porque los hemos distribuido de tal forma que nunca tape a otro árbol. ¿Vale? Nunca va a tapar a ese otro árbol. Entonces, el grueso nunca va a tapar al de atrás. ¿Vale? Pero el de atrás se va a ver muy pequeño. ¿Relación al de adelante, al grande? Claro. Ahí entra el detalle de la profundidad. Ahora, gracias a que este árbol es mucho más grueso que aquel, va a dar la sensación de que este pequeñajo de aquí atrás, o este otro, fijaros que tiene un movimiento muy similar porque han crecido en la misma zona. Tienen casi la misma edad, aunque uno sea más delgado que otro. Pero es que uno no es más delgado que otro. Este de aquí atrás es igual de grueso que este. Estamos hablando de perspectiva. Aquel está mucho más lejos que este. Ese es el detalle. ¿Vale? Realmente sí que es más delgado que el de adelante, pero nos da la sensación de que está más lejos. Ese es el punto que tenemos que conseguir con esa distribución de árboles. Evidentemente, si me voy a la espalda, está al revés. ¿Vale? Nosotros nuestro árbol lo vamos a presentar siempre desde el frente. Aunque sea totalmente correcta la distribución entre todos los ángulos. ¿Vale? Por consiguiente, nuestro pequeñajo del fondo, pues es más delgado. Y estos de aquí, pues igual. Estos, como están un poquito, este grupo más hacia adelante que el otro, pues si os fijáis son un poquito más gruesos que aquellos. Este es un poquito más grueso que este, pero es un poquito más delgado que este. Y este igual. Luego, otro factor importante a la hora de seleccionar el bosque. Esto nos va a dar juego a la hora de su creación. Por ejemplo, en un bosque de arces se hace mucho. Y en este, por ejemplo, podríamos haber hecho. Yo lo he hecho un poco más estilo un bosque de álamos porque los liquidasmas son de crecimiento alto y muy rápido. Bueno, si fueran sido arces que son de crecimiento más lento, pues quizá, seguramente hubiera decidido el otro estilo. Lo que es, con estos de aquí laterales, más tumbados. Este de aquí, quizá un poquito tumbado adelante o ahí quieto. Este un poquito más para atrás. Los de los bordes, los que están más hacia afuera, huyendo de la sombra de estos árboles que son más grandes y más altos. Este árbol tiene el verde aquí. Si este crece hacia aquí, crece a la sombra de este. Por lo cual, naturalmente, se va a ir curvando solo ligeramente hacia allá. Probablemente, cuando estemos a esta altura, esa curvatura la vamos a ir dando. ¿Por qué no lo hemos hecho abajo? Porque, como ya os he dicho, son árboles de crecimiento rápido. Cuando son pequeños, crecen rápido. Cuando ya empieza a haber competencia hacia la luz, ya se van curvando un poco hacia afuera. Vamos abriendo un poco esa copa. Siempre con nuestra ramificación, ojo, nuestra conicidad, y guardando todas las normas estrictas de lo que es el bonsai. Y nosotros ya sabemos que, aunque no somos 100% estrictos en las escuelas japonesas, en nuestra escuela, en la escuela de Enrique Ropero Bonsai, o, como llamábamos antiguamente, Natur Decora, pues en esta escuela nos saltamos un poquito las normas de vez en cuando. Pero es que las normas están para conocerlas y saltárselas, todas en general. Pero no te las puedes saltar hasta que no las conozcas, así que hay que conocerlas. Dicho eso, y se hace en toda la escuela, no solo en la mía, incluso en la japonesa, se saltan sus propias normas. Ya lo veréis. Pues poco a poco lo iremos viendo. Si queréis hacemos crítica, entre comillas, de árboles en exposiciones y demás, podemos hacerlo. Como ya os decía, la distribución es muy importante, sobre todo por el tema del tamaño y grosor de los árboles. La ramificación va a ser exactamente la misma, teniendo en cuenta que una rama no se va a oponer a otra ni a cruzar, por lo cual este pequeñajo no puede tener ramas hacia adentro. Este pequeñajo, pues las ramas las va a tener apicales, este va a formar parte del ápice abajo, no va a tener ramas. Podemos dejarle alguna para luego hacer jeans y esas cosas, como que se han secado. Esto sobre todo en coníferas, ¿vale? Le he pedido un golpe al micrófono, espero que no haya sonado fuerte. Y las laterales huyendo de la copa y tal. Y haremos esa conicidad preciosa y perfecta que os gusta. Luego lo veremos otoñar. Este lo veréis otoñar este año, pero así chiquitito. Aunque esté brotando ahora va a pegar un estiro en otoño, porque además lo voy a poner fuerte para que lo haga. Porque el año que viene quiero que lleguemos ya a la altura que lleguemos. Ya veréis lo rápido que crece esto. Bueno. Dicho todo eso, ¿por qué los he plantado tan pequeños directamente en el macetón del bosque? Vale. Los bosques, como cualquier otro bonsai, necesitan vejez. Necesitan eso que llamamos mochikomi. Necesitan, ¿cómo explicarlo? Necesitan esa vejez, pero no solo el árbol, ¿vale? Un árbol, el mochikomi es cuando tiene esa vejez que conseguimos normalmente de forma más rápida en los llamadores. Por eso nos gustan tanto los llamadores. La mayoría traen ya algo de mochikomi. Traen solo el mochikomi lo que es el árbol, ¿vale? En bonsai, el mochikomi o la vejez la tienen que tener esa madurez el conjunto árbol-maceta. No solo el árbol. Entonces, el bosque que criemos directamente, nuestra vaseta de bonsai, va a ir ganando esa vejez de ese mochikomi con la maceta. Por lo menos con el tamaño de la maceta. Por eso los japoneses usan mucho las macetitas esas de terracota. Para que vayan cogiendo esa vejez en relación a una macetita de ese tamaño. Luego hacen el cambio. Y se suelen buscar macetas viejas porque ya traen esa vejez también, esa pátina, ¿vale? Son más caras las macetas viejas. No solo las arregladas, que también, ¿vale? Pero eso es tema espiritual. Eso es otro tipo de... Otra cosa aparte, ¿vale? El tema de arreglar macetas viejas y rotas. En este caso van ganando la pátina. Esta pátina no valdría porque esto es cal. Esto hay que... Esta maceta no es vieja. De hecho, china mala y barata. Esta maceta no sé si llega a 30 o 40 euros con lo grande que es. Entonces, me salió buena, pero suelen ser bastante malas. Y esto no es el mochicón. El mochicón me lo va ganando la... Sobre todo se nota más en las macetas esmaltadas, ¿vale? El árbol con su... En este tipo de árbol, al igual que los arces, al igual que los granados también lo hace. La mayoría de árboles cuando crecen juntos, uno está más, otro menos. En este caso, en el de los arces, en el de los olmos, en el de los neyican y demás, pues lo haría bastante rápido, que es el fusionar algunas raíces y crear el conjunto en el bosque, ¿vale? En los álamos ocurre gracias a las micorrizas, sino no, y un conjunto, ¿vale? En la simbiosis. Un detalle que luego hará que el nevaris sobresalga aquí por las raíces más gordas por un lado que por otro, crea parte de ese bosque que además se levantará un poquito. Esto vamos a dejarlo sin trasplantar un poco más de la cuenta para que vayan levantando, luego podremos raíces, reduciremos, ese nevaría estará levantado, iremos rellenando con tierra y crearemos esas dos montañitas, ¿vale? Que esta será un poquito más alta que esta a la larga. Este al final se va a volcar un poquito al levantar, ya lo iré viendo. Este pasará lo que he dicho yo, que lo vamos a volcar nosotros y demás. Todo eso es vejez que va a ir ganando el bosque en completo sobre sí mismo y eso le va a dar más credibilidad y mucho más valor, por supuesto, tanto espiritual como económico, hablando mal y claro. Todos esos son detalles que a la larga van a hacer que nuestro bosque nos guste muchísimo más, sea totalmente correcto o no, como ya hemos hablado al principio, en tema de reglas, ¿vale? Reglas más o menos estrictas. Así que, dicho eso, pues vamos a hablar un poquito de este bosque. Este bosque son líquidas en bares tiracifluas. Lo hemos hecho porque es una especie caduca tipo arce, con la hoja tipo arce, mucho más robusta, un crecimiento mucho más robusto. Crea algo de corcho en el tronco, en la corteza, lignifica antes, por lo cual creará troncos más bonitos antes. El rojo es espectacular, igual que los arce, pero no son tan tiquismiquis ni con el abonado, ni con el cultivo, ni con el agua, ¿vale? Es, digamos, un bosque todoterreno muy fácil de cultivar y que no va a tener tantos problemas. Así que, digamos que nos hemos ido a lo fácil, ¿vale? Además, es un tamaño grande, la hoja es más grande que la de los arces, le cuesta reducir, aunque, como veis, reduce bastante bien. Para el tamaño que vamos a hacer, este tamaño es perfecto. Y lo vamos a poder disfrutar en poco tiempo. El cultivo, no sé si se ve en el vídeo, espero que sí, lo explicamos un poco para los del podcast. Como veis, es turba rubia al 50% con Akadama. En mi caso le he puesto Akadama Granos Shojin. ¿Por qué? Quiero que tenga mucha ventilación, por eso tiene Akadama. Mucha retención de agua. Recordemos la turba, que la retención, sobre todo al principio, cuando la humedeces, es malísima. Luego ya sí la mantiene bastante húmeda cuando se empapa, pero le cuesta. Para eso está la Akadama. Tenéis un curso online muy importante sobre el cultivo en turba y en coco, que deberíais conocer y veros para poder cultivar bien en turba. Ya vais a ver mucho cultivo en turba en el canal. Y bueno, la Akadama la podríamos sustituir por pómice, por perlita, por un poco de vermiculita, aunque la vermiculita no se usa para eso, y por muchas, otro tipo, la ceolita, la... En fin, hay muchos tipos de minerales, de piedras minerales y volcánicas que se pueden usar para eso, ¿vale? En mi caso, la turba. ¿Por qué usamos la turba? Pues, como siempre os digo, por el tema humedad, tema ventilación. La turba se seca bastante rápido y airea bastante, donde entra en juego la Akadama, que ayuda a mantenerla un poco húmeda y hay mucha oxigenación, va a potenciar el crecimiento y entre las dos van a ser un cultivo perfecto para los microorganismos, la microbiota del suelo, que hará que crezcan más rápido. O sea, esto está en cultivo, está en crecimiento. Y queremos potenciar mucho su crecimiento. Gracias a eso, y a las tiras sabias que le vamos a dejar, pues va a echar raíces muy largas, van a enrollarse alrededor de las macetas, ya las cortaremos, pero todo eso va a hacer que engorden antes aquí, se fusionen y creen esos... Es el levantamiento que hemos dicho. Básicamente, esto está diseñado para acelerar ese proceso en un contenedor pequeño ya reducido. Si, amén de eso, metiéramos esto en una bandeja de cultivo como la que habéis visto en los últimos vídeos, echaría las raíces por los agujeros de ordenaje y crecería muchísimo más rápido. Pero eso sería contraproducente para lo que creemos en relación al Moshi Komi, porque algunos de ellos se desmadrarían en tema grosor, habría que controlarlo muchísimo en relación a otros, habría que ir nivelando con podas y demás, y perderíamos muchísimo en ramificación y en diseño, ¿vale? Ganaríamos muchísimo tiempo en cultivo y en engrose, pero perdiremos en el resto. No queremos eso. Vamos despacito y con buena letra. Así que yo creo que eso es todo. Me dejaré seguramente cosas en el tintero. Muchas veces lo hago a cosa hecha, otras veces como hoy no. Son muchas cosas, muchos detalles que tenéis que ver y que conocer y que por supuesto quiero que me dejéis en comentarios para responderlos en otros vídeos. Así que eso es todo. Para el que pregunte, que siempre hay alguno que pregunta, me quedan unos 30 de estos, ¿vale? A 10 euros cada uno y todavía podéis hacer esto aunque ya vais un poco tarde. En invierno podéis también trasplantarlos sin quitar tierra. Abrimos el cepellón, si es un macetón así de grande, abrimos el cepellón, lo ponemos y tal cual, ¿vale? Estos están, no me acuerdo, creo que en turba. Efectivamente están en turba 100%, con raíces muy finitas por la oxigenación. Y luego a finales de primavera, pues sí, podéis montar el bosque y vais a ir casi al mismo ritmo que yo. Yo habría adelantado un poquito nada más. Así que todavía estáis a tiempo de hacer esta maravilla con esos pequeñajos. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, que dejéis muchos comentarios con muchas preguntas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.